Para nuestra edición especial de Check-ups Médicos te recomendamos tres aplicaciones muy prácticas. iExam te permite hacer pruebas para la vista y un test de colores. Es gratis y te da consejos para el cuidado de tus ojos. Para llevar registro de tu ciclo menstrual puedes usar Period Tracker que te permite checar tus fechas de fertilidad, ovulación y de tus próximos periodos. Cuesta $1.99. Con la app Historia Médica de la Familia podrás tener a la mano todos los antecedentes de salud que necesites, alergias, cirugías y enfermedades, además de que puedes llevar un calendario de tus chequeos médicos. Tiene un precio de $49 pesos. Además de estas apps puedes agregar a tu botiquín del hogar una báscula como la de Withings que guarda los datos en tu celular o computadora para monitorear tus avances. ¿O qué tal el termómetro Brown Brown que es de los mejores calificados en Amazon? O para los niños el de Kids Med que también puede usarse para medir la temperatura de su comida, biberón y agua de la tina de baño con solo acercarse a unos centímetros. Recuerda que las apps y los gadgets obviamente no sustituyen a un doctor real así que no se te olvide leer más sobre chequeos en el weekend.